Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida como siempre en este jueves donde vamos a estar hablando de un tema muy muy interesante que va seguramente a conmovernos y sobre todo a mostrar como siempre el cambio se tiene que estar generando en nuestras vidas y más hablando de enfermedades. Esta tarde vamos a hablar de enfermedades en las cuales todos estamos expuestos y que tienen mucho que ver con la cuestión de nuestra vida y actividad sexual, sin importar la preferencia sexual, sin importar casado, soltero, definitivamente que es muy importante el prevenir enfermedades de transmisión sexual, también llamadas infecciones de transmisión sexual. Definitivamente que aquí tanto hombres como mujeres todos estamos expuestos a que podamos adquirir alguna enfermedad y esto es muy importante. Yo les quiero comentar, todos saben que acaba de pasar el Día Mundial del VIH, muy bien, pero hay otras enfermedades que también no hay que dejar en el olvido como ha estado sucediendo y que se ha entrado en una rutina en la cual ya no se hablan de las otras enfermedades de transmisión sexual. Esta tarde vamos a hablar de ellas y para ello vamos a tener a dos especialistas en la materia. Así que comenzamos, bienvenidos a tu programa Acontecer Médico. Justamente hablando de las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, primero quisiera arrancar diciendo que hay tres tipos de causantes o causales, justamente lo que son las bacterias, que es lo más frecuente, y también lo que son los parásitos, aunque no lo pueda creer, pero también los parásitos y bueno, los virus, que es algo que cada día crece más y es la lucha más difícil cuando hay una infección de transmisión sexual por un virus. Yo creo que son de los problemas más complicados y lo hemos estado viendo durante muchos años ya a través del VIH. Bueno, pues vamos entonces, les quiero presentar esta tarde a primeramente las damas, aquí a la doctora Rosa María González de Cuecida y además una gran especialista que me ha dicho que es súper buena y bien capacitada. Ah, no, yo no sé, esto me dijeron. En lo que son las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, de la cual es coordinadora dentro del Consejo Estatal, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, trabajo para el Consejo Estatal para la Provención del SIDA, orgullosamente, es un trabajo que me encanta y soy responsable del programa de infecciones de transmisión sexual en el Consejo. Excelente, pues bienvenida, doctora, me da mucho gusto tenerlo por aquí. Y también tenemos a una parte que a mí se me hace muy interesante y como ustedes saben, Acontecer Médico, estamos buscando siempre el darle cada vez más foro, micrófono a todos, a todos y cada uno de quienes tienen algo que aportar en nuestra sociedad médica. En este caso, le doy la bienvenida también a Mario Córdoba, que me da muchísimo gusto, Mario, que nos estés acompañando. Tú eres el coordinador de VIH o de la prevención de VIH en una asociación que se llama Colegas, si nos quieres comentar de qué es esta asociación. Ok, mira, Colegas, bueno, son las siglas, quiere decir Colectivo Gay de Occidente. Nosotros ya tenemos 12 años trabajando en el ramo de lo que es prevención de VIH, SIDA, que es el principal trabajo que tenemos, pero también lo que es la prevención de infecciones de transmisión sexual. Perfecto, o sea que sí están tomando en consideración todo lo que estamos comentando. Esto es algo que yo sí quisiera que esta tarde quedara de manifiesto, que es importante no olvidar que hay otras enfermedades, a lo mejor hasta mucho más frecuentes, que también causa o enfermedad o una enfermedad o un tipo de lesiones importantes o bien predisponen disponen inclusive o dejan en una forma bastante expuesta al sistema inmunológico de cualquier persona, mediante la cual es mucho más factible que puedan adquirir problemas virales como el VIH. Entonces, bueno, esta tarde vamos a estar platicando de estas diferentes enfermedades y antes de pasar aquí con la doctora, yo les quiero comentar, hay más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual, definitivamente que las más importantes son las que vamos a tocar esta tarde y que es justamente las infecciones proclamidia, la gonorrea, que también es algo muy frecuente, herpes genital, que también por las nuevas prácticas sexuales se ha incrementado mucho, virus de papiloma humano, que también hay muchos mitos y hay muchas dudas sobre esto, sífilis, tricomoniasis y también vamos a culminar hablando de VIH, SIDA. Así que pueden quedarse a estar con nosotros y antes de salir al corte, doctora, ¿qué le parece el tema de esta tarde? Muy interesante, qué bueno que se toca nuevamente un tema de infecciones de transmisión sexual y VIH, SIDA en este medio, es importantísimo porque la educación es la primera forma de prevención. Claro, y bueno, definitivamente que al ser médico aquí con nosotros estamos buscando que todos nos estemos educando en cómo prevenir las enfermedades y por supuesto que todos vamos a aprender, todos aprendemos día a día y debemos estar viendo cómo evolucionan las enfermedades, cómo evolucionan los tratamientos y al mismo tiempo qué es lo que hay que hacer para prevenirlos. Y si ya tenemos algún tipo de enfermedad, acudir al médico porque ese es otro de los puntos que hemos estado viendo, que en ocasiones se recurren a medios caseros, a productos mágicos que aparecen en la televisión justamente y que le invierten muchísimo en publicidad, pero que lo único que hacen es retrasar el tratamiento adecuado y al final pues con complicaciones. Doctora, ¿cómo han visto ustedes esta situación de que no se acude al médico ético, digamos, y especializado? Bueno, es importante conocer que dentro de las 10 primeras causas de consulta en las unidades de salud están las infecciones de transmisión sexual, que la población más afectada es la población joven, en plena edad productiva y reproductiva, de los 15 a los 44 años de edad. Y que bueno, la primera arma que tenemos pues es la prevención y que lo más importante pues es que si reconocemos haber tenido alguna práctica de riesgo que nos pudo haber expuesto a adquirir alguna infección de transmisión sexual, lo ideal es acudir a atención médica puesto que hay infecciones de transmisión sexual que dan los mismos signos y síntomas y no es exclusivamente de una sola infección. Entonces podemos tener un tratamiento que no es el ideal porque no es la infección que nosotros creemos tener, que nos dijo la vecina que ella también la tenía. Exactamente, el producto adecuado, hasta la enfermedad adecuada. Bueno, vamos a salir al primer corte de esta tarde, me da mucho gusto que nos estén acompañando, pero sí les pido que esta tarde abran su mente al cambio, abran su mente hacia esta nueva información y sobre todo que no hay que voltear hacia atrás, creo que estamos viviendo prácticas sexuales, diferentes culturas ya nuevas de la forma en lo que es el gozo sexual. Entonces, bueno, abran su mente, esta tarde vamos a estar hablando muy claramente de cada uno de los puntos, así que regresamos, quédense con nosotros. Nos acaban de sintonizar, les quiero comentar que estamos hablando de las infecciones de transmisión sexual, algo en el que todos estamos expuestos, incluyendo aquellas personas que puedan decir, no, no tengo problema, tengo una sola pareja, tengo una sola pareja toda mi vida, así que no hay bronca, pero no pueden ustedes tener la seguridad que la otra pareja se haya tenido otras relaciones. Por lo tanto, no hay que cantar victoria y hay que cuidarse y escuchar bien lo que esta tarde nos va a platicar la doctora Rosa María González Rodríguez. Bueno, doctora, hablando ya específicamente y entrando en materia, ¿qué tanto se sigue presentando, qué tanto se ha incrementado o para empezar llevan estadísticas sobre por ejemplo estas infecciones de transmisión sexual, hablando por ejemplo ya de la clamidia? Sí, por supuesto, existe un programa dentro de la Secretaría de Salud, se llaman los informes que hace el médico en su consulta diaria. Las infecciones de transmisión sexual son de notificación obligatoria, tienen que reportarse y bueno, como tú dijiste al principio, Ricardo, existen más de 20 infecciones de transmisión sexual. Adquirir una infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de contraer VIH, SIDA, entonces es importante pues que tengamos la información adecuada en nuestras manos para que estemos atentos y evitemos riesgos hablando de infecciones. Por supuesto, ¿cómo nos podrías describir lo que es en sí una infección por clamidia? Bien, la infección por clamidia se caracteriza por desecho vaginal, desecho vaginal en la mujer y desecho por la uretra del varón. En este caso hablamos de secreción que no es normal dentro de un ser humano que no ha tenido en este caso prácticas de riesgo. Por supuesto que lo primero que debemos de tomar en cuenta es si tuvimos una relación sexual desprotegida. Esto es muy importante. Por supuesto que es importante que sepamos reconocer cuando hemos tenido una práctica de riesgo. Necesitamos conocer los tres factores indispensables para valorar una práctica de riesgo. En este caso, para que lo sepa toda la población, consideramos nosotros tener una práctica de riesgo cuando tuvimos una relación sexual desprotegida. Por lo tanto, probablemente la persona tiene una infección de transmisión sexual, que incluso puede no saberlo. Exacto. Obviamente tuvimos contacto con algún fluido. Además. Ajá, que transmite una infección de transmisión sexual. Y tuvimos una puerta de entrada. El contacto con una puerta de entrada. Sabemos que las mucosas son puertas de entrada para las infecciones de transmisión sexual. Hablando de relaciones sexuales, hablamos de relaciones sexuales que permiten una puerta de entrada la vagina, el pene y el ano. Y bueno, existen otras mucosas como los ojos o la boca que también pueden permitir la entrada de alguna infección de transmisión sexual, sobre todo la boca, que es otro sitio por donde se tiene relaciones sexuales frecuentemente. Exactamente. Y yo creo que aquí es un punto muy interesante lo que tocas, doctora, porque bueno, nos interesaría mucho que se tomara como algo abierto, lo decía yo, en el sentido de que sabemos que las prácticas sexuales ahora son múltiples, de hecho hasta se aconsejan, se busca cada vez más satisfactores plenos en la cuestión de la relación sexual y para ello, bueno, se han derribado muchas barreras o obstáculos que había anteriormente. Y esto yo creo que es para todo mundo. Me interesó mucho el comentario de Mario en el sentido de que platicábamos pues hace un rato acerca de que ustedes también como grupo, como asociación, pues están pugnando por la prevención y esto yo creo que es muy importante. Tú como coordinador de la prevención de VIH, pero hablando primeramente de estas otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿qué nos podrías platicar? ¿Qué planes tienen? ¿Qué programas están desarrollando? Ok, mira, prácticamente lo que viene siendo colega siempre ha tenido programas integrales para lo que es la prevención. Obviamente que lo que estamos haciendo primordialmente es promover lo que son el sexo protegido, lo que es la utilización de métodos de barrera, pero también estamos teniendo en cuenta que existen las otras formas de prevención, hablando de la parte sexual. Lo que viene siendo el erotismo seguro, la abstinencia y la fidelidad. Sin embargo, bueno, nosotros que abarcamos más bien lo que viene siendo la población gay o lo que vienen siendo los hombres que tienen sexo con otros hombres, entonces nos enfocamos más a lo que es el método de barrera que viene siendo como el condón masculino y otros tipos de prevención, otro tipo de método de barrera como vienen siendo guantes o dedales, láminas de látex. Como mencionaba la doctora, pues que también las prácticas sexuales orales deben de también... Y con protección. Sí, claro, debemos de protegernos. Por supuesto. Bien, estamos viendo, por ejemplo, acerca de lo que es el condón masculino, que digamos sigue siendo algo... Y la verdad es serio que, doctora, yo tengo la idea de que se rompa la rutina. Es que hay cosas que ya hay que dar otro paso, ¿no? Por ejemplo, el condón femenino casi no se le da publicidad, casi no se... Se debería casi hasta mostrar ya en la televisión cómo se pone y el ABC de cómo se coloca, qué beneficios tiene, en fin. ¿Todo este desconocimiento no es como un freno de mano a todos los programas que se han llevado a cabo de hace 20 años? Sí, sí, definitivamente necesitamos pues dar a conocer a la población cuáles son las alternativas de prevención. Claro. No perdiendo de vista que existen tres vías de transmisión de las infecciones de transmisión sexual. El 92% de las infecciones se transmiten por vía sexual. Ok. El otro 6% es por vía sanguínea, hablando específicamente de usuarios de drogas inyectables. O que se pinchan con una aguja contaminada porque ya prácticamente ya la sangre es segura, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil realmente, este, hablando de la transmisión sanguínea hablamos de usuarios de drogas inyectables, donde, bueno, bajo el influjo de alguna droga pierden la conciencia y les favorece la predisposición de riesgos. Exacto. Y bueno, el otro 2% vendría siendo la vía perinatal, hablando pues de una mujer embarazada o en el momento del parto o en la lactancia. Exacto. Pero bueno, regresando pues y no perdiendo de vista que la principal vía de transmisión es la sexual, es donde nosotros hacemos más hincapié en la prevención. Correcto. Entonces hablamos pues de las cuatro alternativas, como decía Mario, hablando de cuatro alternativas de prevención respecto a la vía de transmisión sexual, hablamos del sexo protegido, que son relaciones sexuales con el uso de implementos de protección. Ok. El erotismo seguro, que son relaciones sexuales sin penetración, porque, bueno, tenemos que comprender también que las relaciones sexuales no es nada más una penetración. Claro. Son abrazos, caricias, besos, que incluso en algunas ocasiones podrían ser mucho más importantes que una penetración necesariamente. Sí, eso es algo interesante también, que la cuestión nada más de penetración es algo ya muy básico y también muy estereotipado dentro de nuestra cultura mexicana, pero la situación, digamos, de caricias y de erotismo seguro, me gustó mucho lo que tú dices, Mario, porque en realidad, aunque no hay penetración, pero el sexo, digamos, oral es algo que cada vez se hace muchísimo más frecuente para obtener la satisfacción de la pareja. Y en este caso, yo creo que también ya hay que abrir la mente e imaginarnos que una relación sexual ya no nada más es el prototipo de hombre-mujer. Por ejemplo, estamos hablando de la clamiria como de otras enfermedades que vamos a estar viendo, en las cuales, por ejemplo, no llega a haber una penetración, pero simplemente si hay contacto de vulva contra vulva, automáticamente va a haber una contaminación y por lo mismo va a haber un contagio. Entonces, todo ese tipo de situaciones es a las que yo me refiero, doctora, que creo que habrá que dar un paso más allá en el sentido de que ya ahora las parejas ya tienen otro tipo de circunstancias. Y el erotismo seguro viene lo que es, en este caso, oral, que obviamente si va a haber sexo oral, hace un pene, que sea con un condón, por supuesto, ¿no? Claro, definitivamente. Es lo que nosotros como asociación y yo creo que todos en conjunto, incluso con el Consejo Estatal, hacemos, bueno, remarcamos esa práctica como también podría ser una práctica de riesgo y por lo mismo, pues que hay que utilizar métodos de barrera. Exacto. De hecho, en muchas actividades que nosotros tenemos, vemos en estadísticas incluso que la mayoría de las personas que entrevistamos o que, pues sí que entrevistamos, no utilizan condón en el sexo oral, que porque saben muy feo, bueno, muchísimos pretextos, incluso de sabor o incluso no saben que existen los de sabor o no saben que existen lubricantes de sabor. Claro. Entonces, o la clásica, es que no se siente lo mismo, es que es como chupar una paleta con la envoltura o bueno… Como estés te bañando con gabardina y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también ya es una de las cosas que dicen. Entonces, es como hacer tal cual un cambio de comportamiento hacia esas personas y decir, ok, si no te gusta hacerlo, ok, te voy a dar la información y ya tú decides lo que tú quieras. Ok. Ahora, en este caso, y antes de salir al corte, médicamente, pues por supuesto que es importante entonces el chequeo, pero también en ese sentido. A veces se va mucho hacia la mujer, el papá Nicolau, que haga su sudado vaginal, chequece y esto y aquello, cuando en realidad, doctora y ustedes, díganme si estoy bien o no, pero la gran mayoría, el portador es el hombre y es el que a veces menos acude al médico, menos se checa con el urólogo, menos se pone en tratamiento y esa casi es una ofensa decir, ¿cómo? ¿Quieres que me ponga condón? Ahora quieres que me ponga tratamiento, pues estás loca, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Entonces, ¿cómo romper con esto? Bueno, es un trabajo arduo, tenemos que trabajar siempre con la pareja, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual se habla de pareja y de contactos, mayor número de contactos. Lo único que yo quisiera, perdón Ricardo, es un poquito retomar otra vez las alternativas de prevención porque quiero que quede bien claro que erotismo seguro son relaciones sexuales sin penetración y sin el contacto con fluidos corporales. Ok, ese agregado es también. Sí, es importantísimo porque si tenemos contacto con fluidos corporales, bueno, estamos teniendo un riesgo. Híjole, pero esto es medio difícil porque estaba viendo por ejemplo alguna de las medidas preventivas que por cierto van a estar viendo diferentes preguntas con todas sus respuestas de cada una de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual y también vienen inclusive las formas de prevención y bueno, léanlo, chéquenlo, si hay alguna duda llámenos a 3719-9763 y aquí la doctora y Mario con todo gusto también y un servidor por supuesto, vamos a darle respuesta a todas sus preguntas y cuestionamientos. Vamos al corte, regresamos con otra enfermedad, otra infección de transmisión sexual después del corte. Hablar de prevención es muy fácil, hablar de enfermedades también es muy fácil, cualquiera lo puede hacer, pero yo les puedo comentar que en Acontecer Médico vamos más allá de hablar simplemente, sino que llevamos a la acción todo lo que podemos hablar aquí en nuestros programas. Nuestro programa realmente al final es un escaparate, Acontecer Médico no es solamente un programa de televisión, sino que somos una empresa que estamos dedicada en cuerpo y alma a buscar, acercar la salud y a los profesionales de la salud certificados y bien preparados en cada una de las enfermedades y en cada uno de los temas que platicamos por acá. Es por ello que me da mucho gusto el invitarlos, ya que a partir de mañana viernes y el sábado también vamos a tener nuestra Brigada Médica Acontecer Médico. Ya la segunda, ¿qué hacemos? En la primera tuvimos la posibilidad de evaluar gratuitamente a 630 personas que acudieron en la Plaza de la Liberación. Esta brigada va a ser en Plaza del Sol. Todos conocen Plaza del Sol, está entre María Otero y López Mateos. Bueno, pues en Plaza del Sol estaremos mañana, ahí estaré yo también presente haciendo entrevistas y saludando a todos los amigos que nos ven cada jueves. En Plaza del Sol estaremos justamente desde las 9 de la mañana o 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde haciendo todo lo que es el tamizaje o el diagnóstico oportuno de hipertensión arterial, de diabetes, también de daño renal, que es algo que no se había hecho ni se ha estado haciendo, excepto a acontecer médico. Y también vamos a tener especialistas en pie diabético. Así que si usted tiene diabetes y nunca le han checado sus pies, acuda mañana a Plaza del Sol, estaremos por el lado de María Otero junto a Soriana y Suburbia, en esa partecita. Ahí vamos a estar con Fresenius Cavi, que es nuestro patrocinador y es el líder mundial en tratamiento de riñón, desde su prevención hasta su tratamiento integral. Por ello, y con todo el gusto del mundo, me da muchísimo orgullo realmente saber que vamos con esta segunda brigada que ha sido un sueño que se hace realidad. Y ahora en Plaza del Sol, también invitamos a todos los locatarios o a todos los empresarios que están en Plaza del Sol para que dejen ir a su equipo de trabajo para que acudan y sin costo alguno, desde las 9 de la mañana ya los vamos a poder estar ahí atendiendo antes de que entren a trabajar. Bueno, pues entonces están invitados viernes de 9 a 6 de la tarde, sábado de 9 a 6 de la tarde, en Plaza del Sol nos vemos para la brigada médica a acontecer médico. Y siguiendo ya con el tema de esta tarde, que es infección de transmisión sexual, también yo les quiero comentar que dentro de ello, y sin olvidar que en esta temporada hay que hidratarse y también hay que vitaminarse. El frío también deshidrata, ¿no? Hay que pensar que porque no está haciendo calor no tenemos que consumir agua. Así que recuerden que Vitamin Water nos ofrece siempre una hidratación, pero también el vitaminarnos. Esta tarde, Power C nos ofrece, además de hidratarnos, la taurina, que es un aminoácido de origen animal, no es un energético, pero lo que sí nos va a dar es una resistencia muscular para quienes hacen ejercicio o hacen algún deporte, ya que ayuda a que las fibras musculares se regeneren mucho más rápido. Además, contiene vitamina C, que esto en esta temporada pues es muy importante para prevenir las enfermedades respiratorias. Bueno, pues entonces continuando con las infecciones de transmisión sexual, ya hablamos sobre la clamidia, les recuerdo que están saliendo la información relacionada con cada una de las enfermedades, incluyendo las recomendaciones de prevención. Doctora, pues entonces volviendo al punto, hablábamos justamente de lo que son las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Entonces, si hay estadísticas y se sabe todo, ¿qué pasa con las campañas que a veces se centran únicamente en VIH? Fíjate, Ricardo, que nosotros tenemos un problema un poquito importante, que es no podemos acudir sobre todo a las escuelas, que es donde está… ¿Por qué? Porque si los papás no lo autorizan, nosotros no podemos entrar. Ok, entonces hay una cerrazón, digamos, de la sociedad de padres de familia. Necesitamos que los papás autoricen que los estudiantes reciban información sobre infecciones de transmisión sexual, porque es un tema en el que se habla de sexualidad y entonces muchos padres de familia no están de acuerdo. No les gusta. Cuando nosotros acudimos a las escuelas es porque nos solicitan la plática, ya que previamente fue autorizada por los padres de familia. Ok. Entonces necesitamos hacer mucha labor en casa, ¿no? En casa sería importantísimo que todos los papás estuviéramos conscientes que nuestros hijos van a ejercer su sexualidad, así como nosotros la ejercimos de jóvenes. Entonces, ¿qué mejor que lo hagan con la información ideal, adecuada, para que podamos evitar muchos dolores de cabeza? Así es. Fíjate que, doctora, bueno, y Mario, ustedes están viendo lo que estamos haciendo de prevención, que como decía al principio, pues es muy fácil hablar y decir, pero tomar acciones, bueno, nosotros estamos convocando a la medicina privada, pero también la pública, a que se integren a este proyecto. Sería interesante que después de este programa platicáramos y nos sugirieran cómo pudiéramos hacer un diagnóstico oportuno de este tipo de enfermedades y obviamente para ver qué se requeriría, pero yo creo que el empoderar a los jóvenes, a los niños, a que tomen sus propias decisiones, sus propias decisiones en cuanto a si van a tener relaciones con quién o qué diablos, pero que tengan información, porque de todos modos lo van a hacer. Claro. Entonces, ¿qué mejor que estén informados, no? ¿Qué opinas, María? Claro. De hecho, eso es lo que nosotros en la asociación hacemos. Y bueno, junto con Ciudad Jalisco, prácticamente es un trabajo, como decía la doctora, muy ardo, pero que afortunadamente, bueno, a mí en lo particular me fascina mi trabajo. Yo soy psicólogo. Entonces, el trabajo con la población juvenil es muy importante. Ya en el 2008, en la Conferencia Internacional sobre Ciudad, que tuve la oportunidad de asistir, este, se lanzaron muchos textos enfocados a lo que es educación sexual. Ok. Sí, sin embargo, bueno, quiero pensar que no se dio la oportunidad de lanzar ese texto, no sé por qué, pero no se lo hizo, que es muy bueno, que es muy bueno. Pero, este, en este momento sí es importante que los chicos vayan sabiendo, yo como le comentaba a la maquillista allá en el camerino, yo tengo a un chico de 15 años en mis filas, por así decirlo. Ajá, sí. Entonces, es un chavito que está empoderado. Qué bueno. Que es replicador de información. Excelente. Y que él llegó simplemente porque en su casa supieron que era gay. Ajá. Entonces, a partir de ahí, él se fue informando poco a poco y ya ahorita ya es un promotor de salud, ya, este, educa a sus pares, que son otros chavos de 15, 16, incluso mayores que él. Qué padre. E incluso por internet, bueno, nosotros tenemos nuestra página de Facebook. Eso es buenísimo. Este, en donde él, en donde él administra, en donde él aclara dudas, en donde, oye, este, pero me está pasando esto en mis genitales, qué, qué podrá hacer. Y ya, pues, ¿sabes qué? Te invito a que vayas con el médico, este, o que vayas a CECIDA, o ven aquí con nosotros. Hablando de la detección oportuna, que también es muy importante hablar sobre eso. Nosotros ahí en Colega aplicamos pruebas rápidas, tanto de VIH como de sífilis. Ok. Bueno, que creo que me estoy adelantando un poquito. No importa. Pero creo que es importante que también la gente sepa que existen este tipo de pruebas para esto. Pero en cuanto a detección de otras infecciones, como la que estamos hablando ahorita, tanto clamidia. O la gonorrea. O la gonorrea. Ajá, exactamente. Sí es importante que vayan porque existe el mito de que ya en el momento de que una persona ya es portadora de una infección, ya se va a morir o ya se va, o ya no se lo va a quitar. En el caso de la gonorrea, afortunadamente sí existe una cura, sí se le detecta a tiempo. Exacto. Pero como dice la doctora, la información es lo más importante. Perfecto. Doctora, y justamente informando, ¿qué es la gonorrea, doctora? Si nos puedes explicar, está saliendo la información para nuestro público también, si nos quieres ir platicando. La gonorrea es una infección de transmisión sexual. También se puede adquirir por vía perinatal en el momento del parto. Exacto. Pero voy a ser un poquito rebelde, doctor. No, hombre, estás en tu programa. Ya me habían dicho, no, adelante, doctora. Lo que pasa es que nosotros, como Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, queremos dar a conocer las infecciones de transmisión sexual por síndromes, para que no nos confundamos, porque hay infecciones de transmisión sexual que son producidas por diferentes entidades de bichos, por así decirlo, que nos dan los mismos signos y síntomas. Entonces, no queremos confundir a la población, porque a lo mejor los síntomas que presenta, él cree que son de clamidia y lo que tiene es una gonorrea. Entonces, nosotros queremos que aprendamos todos a conocer los síndromes, que son infecciones que nos dan los mismos signos y síntomas. Por eso hablamos de que toda mujer que tuvo una relación sexual desprotegida y presenta flujo vaginal, que obviamente tiene que tener también ciertas características, ser de mal olor, ser de un color verde o amarillo, probablemente ocasionar comezón, ardor, dolor, dolor en las relaciones sexuales. Entonces, toda persona, hablando de sexo femenino, que tiene secreción vaginal que corresponde a una relación sexual desprotegida, tiene que acudir a atención médica. Claro. Hablamos entonces de flujo vaginal en la mujer, de flujo uretral en el varón, de lesiones o llagas, enfermedad pélvica inflamatoria y enfermedades que provocan bubones o ganglios inflamados. Correcto. Doctora, si me permiten, en este punto, yo también estoy de acuerdo con ello, aunque nos estamos enfrentando a algunas enfermedades que no dan síntomas. Esa es un poquito también la idea de que es importante la interacción. Por ejemplo, Mario, lo que están haciendo ustedes me parece excelente a través de Internet. Y bueno, lo que nosotros pensamos en hacer es cada vez tener esa interacción y orientar al paciente. Y yo les puedo dar un tip. Si ustedes tienen alguna duda, tienen algún síntoma y no quieren que se entrenen sus padres, vayan directamente a un laboratorio o llámenos al 3719-9763 o bien los pueden enviar un correo en forma anónima a acontecermedico.com y con todo gusto los vamos a orientar e inclusive los vamos a hacer llegar con el profesional de la salud que ustedes necesitan o inclusive qué pruebas tendrán que hacerse en un laboratorio. Y la verdad, ustedes lo pueden hacer como personas independientes que son dueñas de su cuerpo. Vamos al corte, regresamos. Pues definitivamente que estamos viendo que hay muchas enfermedades pero las más frecuentes son estas. Y bueno, ahorita sugerían un poco de, y es cierto, doctora, con todo gusto, Mario, desea su programa. Creo que es importante que ustedes puedan expresar la forma en la que ustedes tienen más experiencia para poder dar a conocer esos temas. De cualquier forma, yo les pediría también que sacaran alguna de la información que tenemos tanto en signos, síntomas como de prevención, en este caso de gonorrea. Y ahorita entramos también a lo de herpes genital, que también van a ver el tipo de información que tienen por ahí. Lo estamos poniendo con la intención justamente que ustedes se comuniquen con nosotros. Les repito el teléfono, no nada más hoy, cualquier día de la semana, 3719-9763. Y también estamos checando Facebook, estamos también por Twitter o inclusive nuestro correo electrónico y Messenger, acontecermédico, arroba, hotmail.com. Este tipo de situaciones, y tú dices una palabra, Mario, hace rato, empoderar. Nosotros esto es lo que hacemos todos los jueves, empoderamos a que las personas, la mujer no le pida permiso al esposo, vaya y se haga su papá Nicolau, vaya a hacerse su mamografía, sin necesidad de tener que estar pidiendo permiso a nadie. Y en el caso de los jóvenes, sin importar la edad, tienen toda la libertad del mundo de ellos atenderse y no que los papás les recriminen o les limiten esto. Doctora, a ver, venga entonces, ¿qué enfermedades son curables o cuáles son incurables? Bueno, como dijiste al principio, existen más de 20 infecciones de transmisión sexual. Así es. Que se dividen en dos, en curables e incurables. Todas las infecciones de transmisión sexual que son producidas por bacterias o parásitos son curables. Las que son producidas por virus son incurables. En este caso tenemos cuatro. Virus del papiloma humano, herpes genital, hepatitis B y VIH-Sida. Estas infecciones de transmisión sexual producidas por virus son incurables, pero no necesariamente mortales. En la actualidad, incluso el VIH-Sida es una infección de transmisión sexual crónica, que si se detecta a tiempo y se trata a tiempo, la persona puede morir de cualquier otra cosa menos de una consecuencia por VIH o Sida. Claro. Digamos que en el caso de los virus, perdón, o las infecciones producidas por virus, son controlables, no curables, ¿verdad? Efectivamente, son controlables y se consideran crónicas. Correcto. Pero lo curioso de esto es que las más de 20, las curables y las incurables, son 100% prevenibles. Claro, por supuesto. Entonces, lo único que necesitamos es tener información y obviamente llevar a cabo en práctica la información que tenemos. Claro. Y es parte de lo que estamos haciendo. Claro, efectivamente. Y de estas infecciones de transmisión sexual que hablamos, pues, es importante que sepamos que el Sida es una infección de transmisión sexual. Ok. Principalmente. Sí, de hecho, ya pasaron aquellos tiempos y, bueno, hablando de las enfermedades que inclusive se presentan, tenemos ahí la gondora. Si gustan pasar también a lo de herpes genital, que también es otra de las que también me interesa mucho que se tenga la información. Y, bueno, la sífilis. ¿Tú hablabas acerca de la relación que puede haber entre sífilis y VIH? Platícanos, Mario. Sí, demasiada. De hecho, bueno, como mencionaba, doctora, en un inicio, todas las infecciones son… Predisponentes, ¿no? Sí, para VIH. Entonces, pero la sífilis, sobre todo, que es la infección más antigua, ¿verdad? Así es. Prácticamente, y que por lo mismo, bueno, un poquito de historia… Correcto. Fue por lo mismo que… Ok. Sí, claro. Doctora, acerca del condón femenino, por ahorita que dice Mario condón, ¿qué podemos hacer como para darle más difusión, bueno, nosotros como medio, como para poderle dar más difusión al condón femenino? Inclusive, de hecho, yo no tendría ningún inconveniente y creo que aquí tampoco habría problema de poder mostrar, a lo mejor gráficamente, tal cual como se coloca un condón femenino, porque muchas mujeres ni siquiera lo conocen. Yo hablaba con la doctora Blanca Estrada, le decía, doctora, pues dame condón femenino, pues es que casi no lo usan, pues igual te lo doy, pero realmente está subutilizado. ¿Qué se puede hacer de solución? Porque con esto también se empodera la mujer, ¿no? Por supuesto, es importantísimo a que a los grupos vulnerables se les empodere, hablando de infecciones de transmisión sexual, para con esto cortar las cadenas. Es importantísimo saber acerca del condón femenino. El condón femenino realmente es una maravilla. Claro. Tiene muchas ventajas por sobre el masculino. Una de ellas, por ejemplo, es que el condón femenino es de poliuretano. El condón masculino es de látex. Exacto. En algunas ocasiones el látex genera alergia, el poliuretano no genera alergia. Ajá. Otra ventaja que tiene el condón femenino sobre el masculino es que puede colocarse hasta ocho horas antes de la relación sexual. Excelente. De modo que no le quita la pasión al momento, ¿verdad? Claro. En esta opción. Otra ventaja que tiene el condón femenino sobre el masculino es que su base, la base exterior, es mucho más amplia. Entonces, protege los genitales externos. Tus labios también. Así es. Excelente. De infecciones de transmisión sexual que no protege el masculino. O sea que también si hay sexo oral también ya está protegido. Podría estar protegido, podríamos considerar que a lo mejor los cuadros de látex o el papel clean pack, que es el papel que se utiliza para envolver las carnes o los blanquillos en los supermercados, es un poquito más adecuado porque es más amplio. Ok. Hablamos de la protección del condón femenino, por ejemplo, en infecciones de transmisión sexual que se transmiten en tan solo el contacto de piel con piel. Claro. Y el condón femenino al ser más amplio en el exterior, protege los genitales externos. Sí, entonces el virus de papiloma humano, por ejemplo, que queda descubierto y bueno, ahí también se puede estar propagando, ¿no? Sí, exactamente. El condón femenino solamente es distribuido por algunas tiendas de artículos sexuales y nosotros como Consejo Estatal para la Prevención de CIDA lo proporcionamos. Lo están manejando, ¿no? Perfecto. Es un poquito más costoso que el condón masculino, pero bueno, le ocasiona a la mujer que se empodere acerca de sus decisiones en cuanto a su vida sexual. No debemos de pensar en que al utilizar un condón femenino el varón nos puede decir, que sabiona me saliste, que experimentada. No, es simplemente decir, porque me quiero, me cuido, porque soy responsable de mi sexualidad. Es que eso me hace padrísimo. Y tú decías ahorita, y fíjate cómo se integra otro punto más, empoderar a la mujer aquí en este ejemplo. Y al mismo tiempo, qué padre, se ponen el condón las mujeres, se van al antro y si se da, pues ya están protegidas. Nada de que la pareja no se lo quiere poner. Entonces, en este sentido, pues hablamos hace rato que también, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen sexo, mujeres con mujeres, obviamente cuando hay ese contacto de vagina o contacto vulvar, deben de estar protegidas. ¿Eso ustedes lo promueven? ¿Están promuviéndolo también? De hecho, sí, mira, es muy chistoso ver cómo las mujeres lesbianas o bisexuales incluso no tienen la información suficiente para prevenir cualquier tipo de infección. Entonces, ahorita con nosotros tenemos como cuatro o cinco chicas, en las cuales ellas mismas van evaluando sus prácticas sexuales y dice, creo que yo sí tuve una práctica de riesgo, que incluso en los mismos cuestionarios de pruebas de VIH se puede ver qué tipo de población pertenece lesbiana. Y que muchas de, la generalidad de la población lesbica cree que porque no hay penetración con pene, no hay ningún tipo de riesgo. Entonces, es decirle, mira, existen estos riesgos. De hecho, en el Consejo Estatal incluso hay un folleto hecho exclusivamente para ellas, para que chequen cómo se podría considerar una práctica de riesgo, cuál sobre todo, cuál sería una práctica de riesgo para ellas y sobre todo lo que viene. Bueno, toda la información básica sobre VIH e infecciones de transmisión sexual. Claro. En el caso de toda esta formación, el punto, digamos, de invitación que yo quisiera que se llevara a Mario, doctora, es justamente que tenemos nosotros lo que es el programa de televisión todos los jueves, pero tenemos también nuestro informativo médico en internet, que es acontecermedico.com. Esta página y este portal, lo que pretendemos es que todos ustedes tengan un foro donde constantemente puedan estar publicando esa información, que pueden tener un folleto, que es todavía, digamos, algo que se utilizaba antes. Sí sirve el medio impreso, pero lo de hoy definitivamente es internet. Tenemos Facebook. Entonces, podemos hacerles llegar a través de todo esto la información. Tenemos una base de datos enorme de médicos y de pacientes de todo tipo, donde les podemos estar llegando, hacer llegar mucha información de la que ustedes puedan tener. Entonces, yo creo que es un buen momento de modernizarse, de entrada a la tecnología médica moderna, y es para eso, bueno, estamos nosotros aquí en acontecer médico. Y bueno, y les repito que mañana, mañana de veras los esperamos el viernes y el sábado, si mañana trabajan, por eso estamos también el sábado, los esperamos en Plaza del Sol de 9 a 10, de 9 a 6 de la tarde, perdón, de 9 a 6 de la tarde corrido, inclusive, de hecho, la intención es ver a la mayor cantidad de personas en forma gratuita para hacerles su chequeo y ver si tienen la glucosa alta, en este caso, si no tienen ya una diabetes incipiente, o si en un momento dado tienen hipertensión arterial. También la situación, ahí nos van a dejar una muestra de orina, y en ese mismo lugar les vamos a decir si ya traen algún problema de, digamos, de daño renal o insuficiencia renal o aún no, y sobre todo actuar a tiempo. Si ustedes siguen este proceso que nosotros estamos realizando, que Fresenius Cavi le da continuidad y le da seguimiento a los pacientes, hay pacientes que, digamos, en un año pueden estar en diálisis o en hemodiálisis. Con este programa que estamos llevando a cabo, hay pacientes que ya llevan 6, 8 años y no están ni siquiera cayendo a diálisis ni hemodiálisis. Ahora, si ya están en ese tipo de tratamiento, vayan con nosotros también porque inclusive hay posibilidades de revertir o bajar la cantidad de veces que tienen que hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, les recuerdo Plaza del Sol del lado de Soriana, junto a Pizza Hut, junto a Suburbia, que por cierto agradezco al gerente de Soriana, que nos va a dar facilidades para el uso de sus baños y ahí van a poder ustedes dejar la muestra de orina en ese preciso momento. De alguna forma, la situación de volver otra vez a los locatarios, queda la invitación para que también estén ahí o las plazas que están circunvecinas, vayan ahí a Plaza del Sol también, desde las 9 les vamos a dar prioridad porque sabemos que entran a trabajar. Entonces, ya podemos darles rápidamente, en 15 minutos ya se van a su chamba. Así que por ahí los esperamos el día de mañana. Y les repito, nuestros contactos, si desean más información, al 3719-9763 o a través del correo electrónico acontecermedico.hotmail.com. Bien, regresando a esto, y es la invitación que les hacía en alguna brigada, no sé, hay que ver, a lo mejor podemos hacer algo de... Podemos llevar algo de... Sí, ¿no? ¿Un stand? Por lo menos un stand, sí. Yo comenté a la doctora Blanca Estela, me decía, ok, y eso es un punto también interesante, me hago una prueba rápida, pero me dicen que tengo VIH positivo, híjole, ¿no? Eso es todo un protocolo. ¿Cómo es el protocolo para abordar a una persona que se le acaba de detectar VIH? Bien, es muy importante que le digamos a la población en general que sí, es importante que piense en la posibilidad de tomarse un examen para saber si tiene VIH. Ok. Nosotros sugerimos que sea en una institución de la Secretaría de Salud, puesto que allí nosotros nos preocupamos por darle una orientación y una consejería antes de la toma. Ok. Se realiza la toma, se procesa, y se le da una orientación y una consejería antes de dar un resultado. Digamos, lo preparan para si sí o si no. Sí, si positivo o negativo. Así es, definitivamente, y tenemos todas las redes necesarias en cuestión de que se ocupen. No así un laboratorio particular en donde, bueno, llegas, te toman la muestra, te va, regresas, te dan el resultado y hazte bolas. Claro. Entonces es importante, pues, que lleguen a una institución de la Secretaría de Salud, les tomen su examen de VIH previa a consejería y orientación, y al entregarles resultados también se les da una orientación y una consejería. Si el resultado es positivo, se le hace otra muestra para poder confirmar el diagnóstico y si este nuevamente es positivo se le hace la prueba confirmatoria que se llama Western Blood. También es importante decir que los estudios para diagnosticar VIH dentro de la Secretaría de Salud no tienen costo. Ah, pues está excelente. Doctora, una pregunta acerca de esto. Por ejemplo, con los cambios que hay, con ese control que se tiene ahora ya del VIH que digamos detectado a tiempo y que ya no es mortal, sino que es una enfermedad controlable, que por supuesto no hay que bajar la guardia, o sea, remarcando todo ese tipo de situaciones que son importantes no confundir. Pero no sería ahorita mucho más interesante que ya por ejemplo se hicieran pruebas, por ejemplo, que estamos haciendo en Plaza del Sol mañana, unas pruebas rápidas y bueno, lo tengo, pero ya da la información, decir no te espantes, o sea, vas con el médico, va a pasar esto, pero no se ganaría tiempo porque a veces pudiera parecer que esto es un poquito como que más lento, como más burocratizado, ¿no puede caer en eso? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que un examen de VIH implica la decisión absoluta de la persona que se lo va a realizar. Nosotros no podemos hacer el examen de VIH como de rutina porque tendríamos problemas con derechos humanos. Sería lo ideal. No, no, pero yo que voluntariamente yo vaya y me lo haga. Entonces ahí entramos nosotros con el proceso de convencimiento mediante la información. Ok, claro. Si nosotros trabajamos duro en cuestión de información y hacer saber a la población lo importante y lo trascendente que es saber cuál es nuestro estado de salud hablando de VIH, podemos ir cambiando la situación. Pero bueno, estamos bien claros todavía que el examen de VIH por la trascendencia social que genera un probable resultado positivo, necesitamos tener el consentimiento de la persona que va a realizarse el VIH. Claro, yo estoy de acuerdo que con la cuestión de este tipo de enfermedades puede ser igual. Es tanto como decir, bueno, yo voy con el médico, me hacen una prueba, digamos la que vamos a hacer mañana. Le digo, ¿sabes qué? Pues usted parece que tiene un problema renal, trae proteínas en la orina, entonces pues va a tener que hacer este procedimiento, someterse a este tratamiento. De lo contrario va a haber la progresión y todo este rollo. De alguna forma como que el paciente puede decir, ¿y ahora qué hago? O sea, le vamos a decir a quien tiene que acudir, que hay una empresa que lo va a estar monitoreando, hay una nutrióloga que le va a dar un tratamiento. Siento, ¿o tú qué opinas, Mario, de que esto ya se pudiera dar como que un poquito más apertura, mayor celeridad en un diagnóstico oportuno de VIH? Mira, sí es muy importante cuando se da un diagnóstico reactivo en primera instancia en una prueba rápida de VIH. Es muy importante que sí se le dé celeridad, sin embargo, como mencionaba la doctora, es tal cual es un protocolo. Es el estigma social que genera un resultado. Sigue aún latente. No, no, terrible, terrible. Cuando yo estuve en la maternidad López Mateos en la investigación de infecciones de transmisión sexual, los pacientes con VIH realmente sufrían más por el diagnóstico que por la enfermedad en sí. Porque el estigma tan terrible, así es, que genera un paciente con VIH, nunca es el mismo de un paciente con, ni siquiera con tuberculosis, ¿eh? No hablamos de diabetes o de infecciones. El estigma social es en el que tendríamos que trabajar para que esto se pudiera ver de forma natural. Claro, ahorita que dices lo del estigma, Mario. Y de hecho, iba para ella porque el estigma, o sea, imagínate en personas que son heterosexuales solamente y que viven con VIH, ahora imagínate una persona que es gay o que es transexual o que es transgénero, entonces es doble o incluso triple estigma. Y más, ahorita que hablamos de las infecciones, si llegan una persona con una orientación sexual distinta a la heterosexual, con una infección de transmisión sexual, incluso con VIH, entonces ya va a ser triple estigma. Entonces es importantísimo, sobre todo para colega en lo particular, que trabajemos en ese estigma más que en el tratamiento, porque, o sea, es importante y es la atención integral. Pero cuando nosotros hablamos de VIH y hablamos de infecciones de transmisión sexual, es como mencionábamos en el Día Mundial, la parte humana es lo más importante que nosotros, como asociación civil, tratamos de que la gente vea que, a fin de cuentas, son personas que tomamos decisiones. Eso es bien importante. Fíjate, Mario, en ese sentido, te queda la invitación también para hacer un programa ya específicamente sobre esto, porque de repente uno escucha los derechos humanos y dice, bueno, ¿realmente derechos humanos para quién o por qué? Porque también este es un cuadrado y ese es un marquito en el que se meten los derechos humanos que también ya basta, ¿no? Creo que todos los ciudadanos queremos que las cosas cambien y mientras llegamos en este país con esta lentitud y con esas cuadraturas no vamos a salir de lo mismo otros 20 años y, digo, no se vale, ¿no? Doctora, un último comentario. Bien, bueno, el pasado 1 de diciembre celebramos el Día Mundial de Respuesta al SIDA. Bueno, antes se llamaba Día Mundial de Lucha contra el SIDA, pero en la actualidad no queremos utilizar lenguaje que tenga que ver con violencia por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, a partir de este año, el nombre es 1 de diciembre, Día Mundial de Respuesta al SIDA y cada año tiene un lema. El lema de este año, que se va a trabajar durante todo el 2012, es menos infecciones por VIH, menos discriminación y menos muertes por SIDA. Excelente. Pues, doctora, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Mario, ¿qué opinas? ¿Qué nos recomiendas? ¿Con qué concluimos esta tarde? Bueno, pues yo la única recomendación que puedo hacer es, pues, que se informen. Correcto. Creo que es lo más importante para todo mundo, desde el más pequeñito hasta el más anciano de la familia. Informarse y educarse, ¿no? Sobre todo. Bueno, y la educación y el aprendizaje está aquí en Acontecer Médico y por supuesto que la prevención, no nada más de palabras, sino que también recuerden que mañana estaremos en Plaza del Sol, viernes y sábado de 9 a 6 de la tarde para una prevención y diagnóstico oportuno de enfermedades crónico-degenerativas. Ricardo Usúa, me despido de ustedes, les agradezco mucho. Los espero el próximo jueves puntualmente a la 1.30 de la tarde. Muchísimas gracias. A productos mágicos que aparecen en la televisión, en la televisión justamente, que le invierten muchísimo en publicidad, pero que lo único que hacen es retrasar el tratamiento adecuado y al final, pues, con complicaciones. Doctora, ¿cómo han visto ustedes esta situación de que no se acude al médico ético, digamos, y especializado? Bueno, es importante conocer que dentro de las 10 primeras causas de consulta en las unidades de salud están las infecciones de transmisión sexual, que la población más afectada es la población joven, en plena edad productiva y reproductiva, de los 15 a los 44 años de edad. Y que, bueno, la primera arma que tenemos, pues, es la prevención y que lo más importante, pues, es que si reconocemos haber tenido alguna práctica de riesgo que nos pudo haber expuesto a adquirir alguna infección de transmisión sexual, lo ideal es acudir a atención médica, puesto que hay infecciones de transmisión sexual que dan los mismos signos y síntomas y no es exclusivamente de una sola infección. Entonces, podemos tener un tratamiento que no es el ideal porque no es la infección. Claro. Nosotros creemos tener. Que nos dijo la vecina que ella también la tenía. Exactamente. El producto adecuado, ¿no? La enfermedad adecuada. Bueno, vamos a salir al primer corte de esta tarde. Me da mucho gusto que nos estén acompañando, pero sí les pido que esta tarde abran su mente al cambio, abran su mente hacia esta nueva información y, sobre todo, problemas virales como el VIH. Entonces, bueno, esta tarde vamos a estar platicando de estas diferentes enfermedades. Y antes de pasar aquí con la doctora, yo les quiero comentar, hay más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual. Definitivamente que las más importantes son las que vamos a tocar esta tarde. Y que es justamente las infecciones proclamidia, la gonorrea, que también es algo muy frecuente, herpes genital, que también por las nuevas prácticas sexuales se ha incrementado mucho, virus de papiloma humano, que también hay muchos mitos y hay muchas dudas sobre esto, sífilis, tricomoniasis y también vamos a culminar hablando de VIH, SIDA. Así que pueden quedarse a estar con nosotros. Y antes de salir al corte, doctora, ¿qué le parece el tema de esta tarde? Muy interesante. Qué bueno que se toca nuevamente un tema de infecciones de transmisión sexual y VIH, SIDA en este medio. Es importantísimo porque la educación es la primera forma de prevención. Claro. Y bueno, definitivamente que al ser médico, aquí con nosotros estamos buscando que todos nos estemos educando en cómo prevenir las enfermedades. Y por supuesto que todos vamos a aprender, todos aprendemos día a día y debemos estar viendo cómo evolucionan las enfermedades, cómo evolucionan los tratamientos y al mismo tiempo qué es lo que hay que hacer para prevenirlos. Y si ya tenemos algún tipo de enfermedad, acudir al médico porque ese es otro de los puntos que hemos estado viendo, que en ocasiones se recurren a medios caseros. Especciones de transmisión sexual en el consejo. Excelente. Pues bienvenida, doctora. Me da mucho gusto tenerlo por aquí. Y también tenemos a una parte que a mí se me hace muy interesante. Y como ustedes saben, Acontecer Médico, estamos buscando siempre el darle cada vez más foro, micrófono, a todos y cada uno de quienes tienen algo que aportar en nuestra sociedad médica. En este caso, le doy la bienvenida también a Mario Córdoba, que me da muchísimo gusto, Mario, que nos estés acompañando. Tú eres el coordinador de VIH o de la prevención de VIH en una asociación que se llama Colegas, si nos quieres comentar de qué es esta asociación. Ok, mira. Hola, colega, bueno, son las siglas, quiere decir Colectivo Gay de Occidente. Nosotros ya tenemos 12 años trabajando en el ramo de lo que es prevención de VIH, SIDA, que es el principal trabajo que tenemos, pero también lo que es la prevención de infecciones de transmisión sexual. Perfecto, o sea que sí están tomando en consideración todo lo que estamos comentando. Esto es algo que yo sí quisiera que esta tarde quedara de manifiesto, que es importante no olvidar que hay otras enfermedades, a lo mejor hasta mucho más frecuentes, que también causa o enfermedad o una enfermedad o un tipo de lesiones importantes, o bien predisponen inclusive o dejan en una forma bastante expuesta al sistema inmunológico de cualquier persona, mediante la cual es mucho más factible que puedan adquirir. Justamente hablando de las enfermedades de transmisión sexual, infección de transmisión sexual, primero quisiera arrancar diciendo que hay tres tipos de causantes o causales, que es justamente lo que son las bacterias, que es lo más frecuente, y también lo que son los parásitos, aunque no lo pueda creer, pero también los parásitos y bueno los virus, que es algo que cada día crece más y es la lucha más difícil cuando hay una infección de transmisión sexual por un virus. Yo creo que esos son de los problemas más complicados y lo hemos estado viendo durante muchos años ya a través del VIH. Bueno, pues vamos entonces, les quiero presentar esta tarde a primeramente las damas aquí a la doctora Rosa María González de Cuecida y además una gran especialista que me ha dicho que es súper buena y bien capacitada. Ah, no, yo no sé, esto me dijeron. En lo que son las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual de la cual es coordinadora dentro del Consejo Estatal, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, trabajo para el Consejo Estatal para la Provención del SIDA orgullosamente, es un trabajo que me encanta y soy responsable del programa de infección. Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida, como siempre, en este jueves, donde vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante que va seguramente a conmovernos y sobre todo a mostrar cómo siempre el cambio se tiene que estar generando en nuestras vidas y más hablando de enfermedades. Esta tarde vamos a hablar de enfermedades en las cuales todos estamos expuestos y que tienen mucho que ver con la cuestión de nuestra vida y actividad sexual, sin importar la preferencia sexual, sin importar casado, soltero, definitivamente que es muy importante el prevenir enfermedades de transmisión sexual, también llamadas infecciones de transmisión sexual. Definitivamente que aquí, tanto hombres como mujeres, todos estamos expuestos a que podamos adquirir alguna enfermedad y esto es muy importante. Yo les quiero comentar, todos saben que acaba de pasar el Día Mundial del VIH, muy bien, pero hay otras enfermedades que también no hay que dejar en el olvido como ha estado sucediendo y que se ha entrado en una rutina en la cual ya no se hablan de las otras enfermedades de transmisión sexual. Esta tarde vamos a hablar de ellas y para ello vamos a tener a dos especialistas en la materia. Así que comenzamos, bienvenidos a tu programa, Acontecer Médico. Acontecer Médico.